¡Suscríbete al canal! Ok, pesadilla en Elm Street en España, pesadilla en la calle del infierno aquí en México y en Venezuela fue pesadilla en Argentina. ¿Qué? No, mentira. Pesadilla en Argentina, así fue conocido en Argentina y pesadilla sin fin en Colombia. Fue creado por Wes Craven y ha sido interpretado por Robert Englund en todas las películas hasta el 2003, así como una serie de televisión y por Jackie Earle Halley en la película de 2010. Muy bien, pero pues ahorita no nos atañe los detalles cinematográficos, sino los del videojuego. Ok, la primera aparición de Freddy Krueger en un videojuego fue en A Nightmare on Elm Street 1989 para la consola Nintendo Entertainment System. Perfecto, perfecto, perfecto. En 2011, Krueger apareció como personaje de descarga en el juego Mortal Kombat. En aquella versión, el personaje posee dos guantes en vez de uno, como siempre, y su apariencia es de la película de 2010. Mientras que sus fatalities están basados en cómo él mata a los protagonistas de la saga original. Por ejemplo, su primer fatality es igual a cómo mata a Glenn en la primera película. No sé si ustedes recuerdan esa película. Muy buena, no me daba miedo la verdad, porque en ese tiempo, pues no sé, yo tendría unos que, unos 5 años, 7 años, bueno, uno prefería ver el Rey León y hasta eso que quedaba más, uno quedaba más traumado con la muerte del papá de Simba que con, ok. Ok, basta de proyectarme, perfecto. Tampoco queremos saberla en Mortal Kombat, sino nos quedaremos aquí en la versión de NES. Vamos a ver. Un jugador. Nunca he jugado a este juego y no tengo una jodida idea de cómo se juega. Ay, ok, pero es intuitivo. El botón B es golpear, el botón A es alto. Nada, fuera de lo común, órale. Ay, ay, ay. Órale. Ay, ok, son víboras que han de repente, en lugar de ametarme la ponzoña con sus dientes. Ah, oh, fuck. Ay, qué diablos. Ay. En lugar de que me mordieran. Ay, carajo. Ay, no puedes ver. Ay, qué pasa, aquí no puedo entrar. No, no puedo entrar. Una araña. Una araña, mira nomás el idiota. Una rata. Ay, ay. Qué pasa? Ay, ¿y ese tipo qué? Bueno. Ay, está como no volteando para allá cuando se fue a mis ojos. Ay, bueno. ¿Qué pasa? Ay, ¿puedo entrar por aquí o qué? Ah, carajo. ¿Qué tengo que hacer en este juego? Ay, ay. La rata. La rata araña. La musaraña para caer más rápido, mira. Ay, 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 ay. 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 Ay, toma eso. A ver. Ay. No sé si tengo que entrar aquí o qué o cómo se hace. Ay. Un punto para arriba. Nada. Creo que tengo que seguir caminando. Ay. Y yo no sé si tengo que matar personajes o qué. Órale. Ay. No puede ser. Mi primera vida muerta. Ah, carajo. Ay, toma esto, maldito. Ah. No sé qué onda aquí. Creo que tengo que seguir. Y si no, ya me daré cuenta de mi error en la próxima media hora. Ay. Ay, carajo. ¿Cómo es posible? Ok. Ahora sí. No. Bueno, no es como el juego de... De Jason en el que mirar una... Una difurcación. I feel like a ser. Una entrada. Y le podía dar con la flecha para arriba para entrar ahí. Ay. No, sigo con eso. Ah. Ey. ¿Qué carajo? ¿Qué? ¿Qué? Ay, qué carajo. Ay, qué carajo. Otra vida. Es que no hay nada más por acá. Ay, toma. Ay, toma esto. Oh. Ay, por favor. Como si las primeras picos que salían no fueran infernales. Se supone que todo se ha vuelto... Se supone que todo se ha vuelto... Ay. En una versión fea de lo que era y... Ver picos saliendo del piso. Oh. Ay, ven acá. Vercebu. Vercebu es mi amigo. Él me va a ayudar aquí. Ay. Ay. La música no está del todo... Bien. Me gustó la música desde la pantalla de inicio. Ay. Ay. Le pude ganar al tipo. Y una calaverita. Cos this is thriller. Thriller night. Párale. En la nuca, mira. Ay. Ay. Bueno, pues está bien. Ay. Que ahora que lo pienso, esta vez estoy igual que Michael Jackson. Y una calaverita. Y la música bien puede sonar a... Pam, pam, pararam, pam, 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 pam. De thriller, cuando están bailando la coreografía más larga del video. Ay. Ay. Ay, vaya, no soy tan malo. Claro que tengo que llegar hasta el principio de... Donde empecé todo. Que eso quiere decir, el principio, ¿verdad? Ay. Toma eso, calaverita. Y otra vez. Ah, vaya, las calaveras son más... Resistentes a los golpes. Ay. Ay. ¿La música ha cambiado? No. Ah. Este juego es de lo más random que... Ay, ay, ay. De los juegos más random que me podría encontrar. En principio de cuentas, ese juego no me da tanto miedo como... El juego de Jason. Porque... Ah. Ay, qué carajo. ¿Cuál es mi vida? ¿Cuál es mi vida? No lo entiendo. No hay un indicador de vida. A ver. Así. Ya. Ay, perro bastardo. Ven acá. Espero que golpee. Salta. Y le doy en la nuca. Ah. Bueno. Parece que son vidas infinitas o qué. Órale. Ay, ay, ay. Ven aquí, perro. ¿Dónde estás, perro? No. Ay. Órale. O sea que puedo matar a esa manita también. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío. Ay, maldita sea. Ay, ay, ay. Ey. Pero sí le estoy golpeando. Oh. Ok. Ay. ¿Y ahora qué? Otra vez hasta el final o qué? No lo sé, pero ahí voy de vuelta. Ah. Órale. Órale. Ay, ay, ay. Yo no tengo la duda si hay... Están continuos o la vida son infinitas. Si solamente te van bajando el score. Ay, el puntaje. Ay, ay, ay. Ah, carajo. Bueno, está bien. De principio de cuentas, como decía, este juego no me da tanto miedo como el de... Eh, Jason. De Jason sí. Sí cumplía el cometido. Era... Obviamente, es difícil decir que un juego en 8 bytes te... Ay, maldita sea. Por estar hablando, maldita sea. No, continue. No, hasta ahí estuvo bueno. Ya después le continuare y veré qué onda. Mientras tanto, el juego fue lo más random posible. Enemigos que salían de repente por aquí, por el techo, por... Ah, de nuevo. No, hasta los enemigos de Mario Bros. tenían más onda. Y... Hasta la fecha le siguen teniendo más onda. Esta musiquita de inicio me gustó. Yo creo que la voy a descargar. Y pues... Ah... No. Desde el principio yo había visto videos de este videojuego y no me llamó la atención en lo absoluto. Pero... Pero... Pues mucha gente dice... Ah, hasta me gusta más que el de Jason. Ok, pues, ¿por qué no? Le voy a dar una oportunidad, pero... Ah, maldición. A ver qué pasa si le pongo dos. Ay, lo puedo usar de carnada. Mátalo a él, mira. Ay, mátalo a él. Ese yo te hice que me golpeara. Ah, jajajaja. Ven aquí, chocolate. La, 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 la. Ven, Bo Esponja, no es esti... Ven, Bo Esponja, no es estímido. Ven, anda. Ya estoy estupideando mucho, así que ya se acabó este videojuego. Y este video y todo. Y ya, bye. La, 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 la... No es, ja, la, 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 la. Y ya, la, la, la.